Una noche de fiesta en el escenario Tu silueta aparece entre la gente Yo cantando y mi voz entre veces Te juraba que tú no vendrías Pero no fue así, ya estás aquí Créeme, no imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme, porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme, ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme, fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Yo te juro Yo te juro Mi vida sin tu amor no vale nada Nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Gracias por estar conmigo en este momento Gracias por estar conmigo en este momento Gracias por estar conmigo en este momento Dame ya tu amor Mi niña Mi niña bonita Tú vas a ser Sí vas a ser Mía Mía